En 50 pesos subirá la tarifa de los recorridos de cuatro líneas de taxi colectivos de la ciudad de Puerto Montt a partir de este lunes. Serán en total 165 móviles que aumentarán gradualmente el precio de sus servicios. El primer reajuste lo concretó la línea número 1 a partir de este lunes, mientras que la línea número 2 lo comenzará a aplicar a contar del próximo viernes. De manera similar lo hará la línea número 15 que subirá su tarifa a partir del 16 de octubre y finalmente la línea 11 reajustará el valor del pasaje a contar del 20 de octubre. Según explicó Héctor Asensio, presidente de la Asociación Gremial de Taxi Colectivos Bellavista Centro Puerta Sur, el alza será de 50 pesos y obedece el actual precio de las benzinas y costos de mantención de los vehículos. El alza de dulce, la innumerable alza de combustible que hemos tenido durante los últimos meses, más todo lo que respecta en cuanto a accesorios, lubricantes, neumáticos, todo ello. Nosotros nunca quisimos ser partícipes del alza porque en realidad tampoco no es como para nosotros darle al pasajero, traspasarles los costos. Pero todo lo que se vio a través del gremio, a través de la confederación, nunca logramos nada. Así que obligados tenemos que subir los 50 pesos. En tanto, el Ceremi de Transportes, Alex Barge, manifestó que estas alzas o cambios de tarifas las define cada empresa y que solo deben cumplir con avisar a través de una carta con 15 días de anticipación a la Ceremi de Transporte. Nosotros como Ceremia tenemos que estar informados por ellos con una carta de su alza de tarifas y ellos tienen la responsabilidad de informarle a su usuario a través de los medios de comunicación. Nosotros como Ceremia no tenemos ninguna posibilidad de regular precios, definir precios y cuestionar el alza de los precios. Son ellos los que deciden, de acuerdo a su costo y a la eficiencia de su servicio, si necesitan subir los precios o no. Se informó que el último reajuste realizado por estas cuatro líneas de taxis colectivos también había sido de 50 pesos, pero cuando el litro de benzina costaba 620. Es decir, hace varios años, considerando que actualmente el litro de benzina bordea los 900 pesos. Este reajuste ya fue informado al Ministerio de Transporte y será aplicado en un total de 165 móviles. En estas cuatro líneas el precio del pasaje quedará en 450 pesos.